Ardiente y matinal Membo Giardinelli Del Chaco Para todo el país ¿Qué dice compañero Membo Giardinelli? ¿Cómo anda usted por estos días? ¡Qué saludo! ¡Qué envidio! Quiero hacerle un saludo lo más amable posible porque con quienes converso todos muestran una gran confusión no saben para qué lado va el gobierno bueno, se hacen una serie de preguntas y hay muchos que tenemos expectativas en que personas como usted puedan servir para aclarar y salir un poco de la confusión generalizada querido Membo No, no pedí nada Creo que yo tengo las mismas confusiones o nerviosismos que están generalizados en todo el país aquí en provincias y en la capital y estuve la semana pasada en Neuquén Digo, donde uno vaya el país se muestra como una gran confusión yo creo que no es inocente no es casual creo que de alguna manera esa perturbación general está de alguna manera fomentada yo sé que decir esto suena a paranoico entonces no quiero afirmarme tanto en eso pero evidentemente hay cosas que suceden que son fogoneadas que son armadas por alguien y toleradas por otros alguienes a ver yo creo que después del atentado contra la vida de la vicepresidenta de Cristina se ha desatado una especie de desenfreno político que conduce a una forma de no política es decir me explico por el lado de la derecha por el lado de los sectores más reaccionarios bueno lo que están haciendo y se ve a través de los medios es una especie de campaña en la que han ido dando vuelta a la tortilla es decir primero fueron retasearon solidaridad frente al atentado en el caso de algunos y algunas que se negaron ni siquiera a un acto humanitario son terribles después el hecho de que aparecen estos supuestos copitos que no son un grupo de chicos malos o chicos confundidos son parte de un aparato político comunicacional en el cual ahora los tipos de alguna manera ninguno de ellos parece que va a tener grandes consecuencias se le dieron un juez y un fiscal bastante benévolo como es toda la justicia hoy la justicia PRO que es la que tenemos en la Argentina al mismo tiempo ya se está diciendo un poco más que fue un autoatentado de Cristina y frente a todo eso que es basura que es maligno y que es antidemocrático y además es pro violencia frente a todo eso tenemos un gobierno que está instalado en la inacción más absoluta y a mí lo que me preocupa no es tanto lo que hacen los ajenos me preocupa lo que no hacen los propios entonces desde este punto de vista mi mirada y es nada más que una mirada de un ciudadano un observador político si se quiere mi mirada es que el problema que tenemos los argentinos en este gobierno en este momento es el gobierno es el gobierno que no está reaccionando que no dispuso la puesta en marcha de la ley antiterrorista como varios aconsejamos la ley antiterrorista hubiera dado una solución rápida a todo eso y con las sanciones que corresponden eso no se hizo y no es inocente el presidente es un hombre de derecho es un profesor de la facultad de derecho de la UBA digo no es que no sabía no es que nadie se lo dijo no lo hizo porque no quiso hacerlo y eso me preocupa del mismo modo creo que hoy la situación es grave en la república porque hay mucha gente que está muy exacerbada gente que está muy confundida yo noto la gente con que hablo amigos en el mercado en el supermercado hay una gran confusión lo único que parece ser un factor de unión de los argentinos es decir que esto es un espelote que mal que estamos y al mismo tiempo los precios suben los salarios bajan y nos estamos quedando sin soberanía en los aspectos más importantes siendo un país riquísimo vamos camino a mayor pobreza entonces esto uno tiene que decir y acá termino para no dar nada uno tiene que decir bueno tenemos una oposición que es infame que es una porquería por donde se la mire y yo lamento que muchos de esos de esos opositores son gente que yo apreciaba que yo guardaba gente que viene del socialismo del radicalismo que tenían conductas que jamás hubieran hecho pensar que iban a estar ahora apoyando a estos tipos a estos bandidos yo creo que son bandidos los de la oposición igual lamento mucho que estén ahí algunas personas que yo pensaba y creo que son seres honorables que están muy confundidos y que sería bueno llamar la atención yo estoy haciéndolo en lo posible a veces ligándome este retruque bastante feo pero hay hay muchos radicales y socialistas y bien pensantes y gente demócrata que ahora están completamente confundidos bueno esa confusión no es inocente tampoco y cuando sucede eso en cualquier sociedad que hay una gran confusión y hay un avance tan fuerte de la derecha ¿a dónde tiene que mirar uno Ficone? tiene que mirar al gobierno a ver qué hace el gobierno para contrarrestar eso y el gobierno argentino no hace nada esta es la gran desgracia que estamos teniendo la inacción y cuando aparece Alberto que hace un discurso esos discursos del buenismo como yo lo he bautizado el buenismo que no sirve para nada esto ya se ha repetido varias veces si hay algo que no hace el gobierno es gobernar y esto es gravísimo entonces todos los sectores más de este canal ya las la 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 los no sé los abusadores de la vida de los argentinos y de la economía los que disponen todos los que juegan con el dólar hacen prácticamente lo que quieren y nos estamos quedando sin no solo sin sin riqueza sin salario nos estamos quedando sin los bienes el litio se lo están llevando creo que en Jujuy le pagan al gobierno jujeño creo que un 2 o 3% cuando México Bolivia el litio que sale sale el 30 o 40 o el 50% de pago al país que es lo que correspondería y así la cosa entonces yo me siento muy 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 triste muy triste muy adorido me duele la patria hermano me duele muchísimo me duele el pueblo argentino por como veo que está confundido y me gustaría poder hacer más cosas pero no no me da el cuero creo que lo que tenemos vemos claro eso y que lo estamos diciendo bueno tratamos de acercarnos a algunas figuras que por lo menos están mostrando dignidad en la 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 en el programa hay un oyente que dice no es que no está reaccionando no le interesa hablando del del gobierno y estos pensamientos también surgen desde distintos lugares. Yo creo que es hora de... La pregunta sería por qué, si es cierto que no le interesa, ¿por qué? Claro, pero lo que yo decía hace un rato, que tenemos que empezar a distinguir cuando hablamos de gobierno y nosotros, empezar a diferenciarnos. Yo por lo menos en este programa y desde mi lugar lo diferencio. El gobierno son por lo menos tres sectores, el del presidente de la nación, que ha quedado desdibujado muchísimo, con el ascenso de masa, masa maneja el 60% de los ministerios, fundamentalmente los más importantes, entre otros el de economía y la relación con el FMI, y como decía Robelli esta mañana, el presupuesto nacional está hecho en base a sostener los 13.000 millones de dólares que hay que pagarle al FMI. Entonces, el gasto más grande del presupuesto son los 13.000 millones de dólares puestos en deuda externa. Ese es masa, nunca lo ocultó, entró al frente de todos con esa propuesta, la está sosteniendo, es un proyecto avalado por la embajada, por sectores económicos concentrados importantes, del capitalismo argentino, y eso es parte de este gobierno. El otro es Alberto Fernández, el otro es el kirchnerismo, seguramente sobre el cual tenemos más simpatía, y también Cristina Fernández de Kirchner, que es la máxima referente de todo el campo nacional y popular, pero yo también lo dije, apenas pasó lo de la bala, que la bala había traído su efecto. No la mató, pero sí generó toda esta situación de anomia en el gobierno, de no saber, y tampoco a quién ir a preguntarle, ni pedirle qué dirija, porque esta es la dirección que hay, está atomizada. Entonces, no sorprende que avance la derecha, a mí no me sorprende, lo que sí me alarma, para ver cómo se puede frenar esto, y hay un tema que vos trabajás muy bien, Mempo, que es el tema de la soberanía, porque además de la violencia y el autoritarismo con el que se está moviendo la derecha en redes, en diarios, acá en Capital Federal lo estuvimos trabajando toda la mañana con las escuelas, persiguiendo a los padres, diciendo que van a tener que pagar los gastos, los gastos de los docentes, bueno, una cosa que es re loca, pero también vemos, y tuvimos, qué sé yo, una cosa, un aliciente, pensar que alguien en Chaco dijo, no, que los alerta con lo que puede pasar con el río Paraguay, porque si van los mismos de Estados Unidos a estar ahí, bueno, hay distintas maneras de ver todo esto, pero la soberanía es un eje central. Bueno, por eso mismo, yo escuchándote y entendiendo tu punto de vista, que comparto en gran medida, yo creo que está llegando el momento, bueno, que algunos ciudadanos y ciudadanas vamos a tener que decir basta. Yo personalmente siento que estoy llegando a mi límite personal. Yo creo que yo me gustaría empezar a buscar un candidato a presidente de la República para el año que viene, si no es Cristina, que sea alguna otra persona del campo nacional y popular, que tenga claro que todo eso que vos estás diciendo, la inacción del gobierno de Alberto Fernández, la acción del gobierno paralelo, digamos, de Sergio Massa y, digamos, toda esta especie de desconcierto de soberanía que nos están afanando de manera vil y que se van a llevar, ya tienen en su poder las Islas Malvinas y se van a llevar hasta la Antártida. Entonces, yo frente a eso, como un simple ciudadano provinciano, yo digo, basta, yo quiero un candidato a presidente que sea diferente. Es decir, creo que tenemos que empezar a buscarlo, tenemos que empezar a organizarlo como grupo, como sectores populares, para levantar una candidatura diferente. Yo, personalmente, lo voy a decir por primera vez y me voy a hacer cargo de esto. Yo me siento en este momento saliendo del frente de todo. Yo, al frente de todo, lo que ha hecho en estos tres años me parece una vergüenza, es una barbaridad. Lo que no hizo permitió que lo hicieran otros mal y peor. Yo no me siento amparado ni identificado con este gobierno. Me dirán, sí, entonces le vamos a sacar votos. Y bueno, ¿sabes qué? Los votos que pierde el fondo del frente de todo se los ha perdido solo. Los votos que pueda ganar la derecha los está ganando por lo que el frente de todo y el gobierno nacional no está haciendo. Entonces, yo, que no significo nada, no represento más que a cinco amigos y compañeros y gente que me leen. Yo digo, bueno, yo hasta me había plantado, picones. Yo voy a seguir luchando por la soberanía nacional porque para mí es el eje central de la patria. No hay patria sin soberanía. No hay patria sin ciudadanía que se juegue por esto. Y si somos poquitos y cuatro gatos, y bueno, seremos cuatro gatos. Pero, ¿sabes qué? Yo ya soy un hombre grande, estoy en edad probesta y voy a morir con dignidad y con mis principios y anhelando una república como la Argentina perfectamente podría ser. Y podría ser velozmente. Acá hay que tomar decisiones. Que no se toman y este es el problema de todos. Acá hay que decir, ¿sabes qué? No sale un gramo más de litio. Nacionalizamos todos los puertos nacionales. Se nacionalizan y después discutimos. Que vengan y te digan, no, mire, pero... Después se verá. Después se verá. Y yo creo que el pueblo unido en esto no va a ser vencido. No tengo ninguna duda de eso. Pero acá hay que tener ese coraje cívico que de repente tenemos cinco o diez personas. Y bueno, no significamos nada. Bueno, háganlo los más jóvenes, háganlo los que vengan. Pero este es el camino. Yo no tengo ninguna duda. Y en lo personal, y me hago cargo, porque lo estoy diciendo por primera vez, a vos ya te lo había anticipado de alguna manera en privado, y no todo. Pero yo en ese momento me declaro fuera del frente de todo y no soy parte de este gobierno. Y me pongo en la oposición, aunque sea un viejito perdido en el charco. No, yo creo que a la confusión uno tiene que sumarle la claridad a la que puede acceder cada uno de nosotros. Por eso yo desde hace bastante tiempo vengo diciendo este qué tipo de gobierno es, y yo no identificándome con ese nosotros. Porque si no confundo también, y me parece excelente la aclaración que vos haces, después se verá qué se construye y cómo se construye. Pero no seguir confundiendo a la gente de que Mempo Giardinelli está de acuerdo con los pagos al FMI, para que no se mueva esto, ¿no? Eso no se puede decir. Exactamente. Esto hay que pronunciarse. Yo lo hago a través del manifiesto argentino. El manifiesto argentino, yo creo que es el colectivo político que más claramente le está hablando al pueblo argentino. Es cierto, somos pocos, no somos un partido, no tenemos una gran representatividad, pero hablamos, claro, no mentimos, y sobre todo sabemos lo que hay que hacer. Porque el tema es este, saber lo que hay que hacer. Yo no tengo ninguna duda de lo que hay que hacer en la República Argentina. Y se puede hacer rápido, bien, eficaz, y el pueblo lo va a apoyar. Lo que pasa es que, claro, frente a los medios que tenés, frente al silencio obligado en que está gran parte de la dirigencia política, yo lo lamento porque son mis compañeros, incluso compañeros del sindicalismo, que yo espero que se traten en esta posición. Los compañeros, y lo voy a decir, de ATE, de la CTA, de la misma CGT, tienen que plantarse en esto. Los compañeros de la educación no podemos seguir en esto. No podemos seguir ahí viendo si nos juntamos, hacemos una manifestación, protestamos, y después en los diarios ni siquiera salimos porque nos invisibiliza y la sociedad confundida. Yo eso no quiero más. En este momento estoy declarando públicamente con vos, mi querido amigo y compañero, que yo hasta acá llegué. Muy bien, Mempo, y cerramos con esta frase tuya, yo creo que estas cosas ayudan a ordenar. ¿Qué querés que te diga? Porque no podemos seguir diciendo cada uno estoy confundido, estoy confundido, entonces la gente que nos tiene de alguna manera, serán 10, 20, 100, mil como referencia o más por el manifiesto argentino, tienen que empezar a ver que no somos todos lo mismo. Porque si no quedamos todos confundidos. Y que nosotros no estamos confundidos, porque yo no tengo y creo que los compañeros del manifiesto argentino, compañeros y compañeras, y muchísimos compañeros y compañeras que apoyan la lucha soberana por el Paraná y el Caramba y la arena que venimos dando desde nuestra mesa a Picone, nosotros no tenemos, no estamos confundidos, estamos en todo caso silenciados en parte por prudencia para no obstaculizar. Bueno, ¿sabes qué? Pero realmente acá los irresponsables que no hacen lo que hay que hacer, me parece claro que están obligando a que empecemos a hacer y a decir y a proponer lo que no tenemos esa confusión y esos compromisos con la fuerza de la riqueza mala vida, de la riqueza bien habida y la riqueza universal, nosotros no tenemos relaciones con ellas ni queremos tenerlas y ¿sabes qué? La República Argentina ha luchado mucho más y en momentos mucho más graves a lo largo de su historia. Peor la tuvieron Venerano, San Martín, Rosa, tuvieron momentos mucho más graves. Así que ¿sabes qué? Nosotros tenemos que empezar a decir que no, plantarnos y después se verás y nos organizamos como partido, como nuevo frente, como lo que mongo sea. Pero yo y creo que mucha gente no puede seguir en ese camino de incertidumbre, de indecisión, de un gobierno que no gobierna, que deja ser, que entregó el gobierno a los sectores más retrógrados en términos de justicia social, más antiperonistas en términos también de justicia social y nosotros ahí siendo parte de eso por elegancia, por no decir, porque no, porque te van a decir que te opones, porque no sé qué para aquello. Yo hasta acá digo, bueno, punto. Mempo Yardinelli, muchísimas gracias por tu honestidad intelectual, por tu militancia y nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Tenemos que ir cerrando ya este salir para arriba. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau.